Todo esfuerzo es menos pesado si se hace en compañía de la familia. Esa es la base de la historia que compartimos con usted a continuación y que se origina en Guazapa. Ellas son Adriana Moreno y Sonia Monge. Aparte de trabajar juntas, son madre e hija, quienes decidieron emprender hace tres años y personalizan cojines de manera artesanal en diversos tipos de tela, entre ellas, velo de yute y manta. Son originarias del municipio de Guazapa, en San Salvador. Y nos estamos enfocando a lo que son los cojines decorativos, tanto en triángulos como rectángulos. Igual hacemos otras figuritas diferentes a lo que nuestros clientes pidan, porque la prioridad para nosotros es que le mostramos el cojín, pero la idea es que el cliente nos diga, yo quiero esta frase, quiero este dibujo. Nos comentan que todo lo realizan con materiales textiles, lo que garantiza la calidad. La decoración está en manos de Adriana, quien con su creatividad y la variedad de colores, le pone el toque especial a estos cojines. Ya que yo agarré mi bachillerato de diseño gráfico, entonces vi que ella necesitaba como la ayudadita, ¿verdad? Y decidí apoyarla en la decoración de los cojines. Mi mamá me da las ideas, ¿verdad? Y ya yo trato de imaginarme, ya en mi mente, y así dejo fluir todo. Pero no solo fabrican almohadas, también le ofrecen variedad de productos para todos los gustos, incluidos los de temporada. Nosotros hacemos diferentes líneas de productos, tenemos lo que son cojines que los vamos para regalar o para cualquier detalle, decoración de sala, terraza, dormitorio, y tenemos así las figuritas, tenemos los cuellitos que son para viajeros, y la línea que son accesorios, carteras, monederos, cosmetiqueras, que siempre van a base de pinturas naturales. Con imágenes de Alex Morales, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.